Ana Lobaglio. Ana es, mendocina es empresaria, viene de una familia de estirpe, ¿no? Bueno, tengo en línea a la empresaria Ana Lobaglio, mendocina, muy activa en redes y mamá y bueno, de todo, ¿no? Hija, ahora vamos a hablar con ella, tenemos unos minutos para hacerlo. Ana, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola Macu, buenas tardes. Buenas tardes de la audiencia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá decías que soy madre encerrada atrás de la puerta, que no entren los niños por 15 minutos. Tengo mucha experiencia porque con los vivos que hago, muchas veces son madres de tu edad, ¿no? Que o viene su mamá y entonces los cuida o los ponen en un lugar con alguien y bueno, por ahí interrumpen o vienen a participar de la charla. Es muy gracioso. Bueno, no importa si alguien llora o si alguien te pide algo, nada. Se normalizó con pandemia todo eso. Ya estamos, ya estamos. Bueno, siempre digo que la diferencia entre Instagram, que son los vivos que hago yo, y la tele, es esa, ¿no? Nadie se asusta por nada. Uy, me olvidé de la taza de café. Pará que la voy a buscar, ¿me entendés? O sea, pasa eso. Bueno, contame, hoy le contaba a la gente, tu madre, Susana Balbo, la primera enóloga que ha tenido la Argentina. ¿Qué opinión tenés de tu madre? Bueno, me imagino la admiración, pero digamos, describime un poco a tu madre en el inicio de tu carrera. ¿Estás trabajando? ¿Tenés tu familia, pero también estás manejando un hotel? ¿Manejás parte de la empresa? Contanos un poco de tu vida, Ana. Dale. A ver, la primera parte de la pregunta respecto a mi madre. Sí, nada, desde luego muchísima admiración. Cuando yo empecé a trabajar con ella, empecé con la bodega, hace ya 10 años, un poquito más de 10 años, y la agarré en una empresa y una bodega que ya funcionaba, ¿no? Entonces, por ahí uno, como hijo, y tomándose las libertades, que eso significa, o critica, o juzga. Claro, empezaste a hacer sugerencias, entre comillas. Podríamos hacer eso distinto, ¿viste? Sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ahora que en los últimos años armamos juntas el hotel, verla como emprender de cero, o sea, estar al lado cuando, lo mismo que habrá hecho con la boda en su momento, ahí sí ya era directamente caerse de espalda, ¿viste? Del empuje, el motor, cómo hacer que las cosas sucedan. Bueno, nada, mucha admiración porque realmente tiene un motor inmenso, es muy creativa, muy innovadora, tiene mucha energía y tiene una cabeza de avanzada, o sea, la tuvo en su momento y la sigue teniendo hoy. Entonces, realmente... Claro, estamos hablando, para la gente que sepa, es la primera enóloga recibida en la Argentina. Tal cual, y en su momento cuando yo estaba embarazada de mi tercera hija en el medio del hotel, yo preguntaba, ¿yo quiero abrir un hotel en este momento? Y mirando el vaso medio lleno, como siempre, de todas maneras no nos vamos a quejar, digo, la verdad que no sé si es el momento, pero ¿cuándo es el momento para cada cosa? Para emprender, probablemente nunca es el momento ideal, y valoro demasiado su poder emprendedor, que hacer que las cosas sucedan, y esa energía que hoy me la está dedicando y la puso conmigo para este proyecto, y nada, hoy ya está, ya pasó eso, el proyecto ya está funcionando, nos está yendo súper bien, y bueno, fueron dos años intensos, pero ahora de repente tenemos otro bebé que cuidar, por así decirlo, pero ya va creciendo y van a sus propios pasos, y ves los frutos de eso, y es realmente impresionante vivirlo del principio, no al fin, porque obviamente no termina nunca, ¿no? Claro, claro, claro. Me fascina todo ese mundo, me fascina el mundo de los vinos, me fascina el mundo de los hoteles, del arte, de todo ese encuentro que hay entre muchas cosas que hacen todas cosas lindas. Contame un poco qué estudiaste y qué es este hotel que abrieron ahí en Chacas de Coria, contámelo un poquito, yo lo he visto por Instagram, y decinos dónde podemos ver más imágenes del hotel. Si querés te resumo un poco mi rol en nuestros proyectos. Yo estudié Administración de Empresas, y cuando empecé a trabajar con mi madre en la bodega, hace 10 años, primero formé el área de marketing, la bodega no tenía solamente un área de marketing, por ser hijos somos comunicadores de la marca, hacemos catas, viajes, ferias, cubrimos gran parte de lo que hay que hacer para comunicar la marca. ¿Tenés un hermano entonces? ¿Son cuántos hermanos ustedes? Tengo un hermano, sí, somos dos, mi hermano José, que él sí es enólogo, y él ahora está a cargo del equipo técnico y la parte de enología. Y también me empezó a interesar hacer hospitalidad, turismo, y generar esa área para la bodega, hace 10 años estoy hablando, que la bodega no tenía. Nada, eso también salió muy bien, o sabía crear el nombre del restaurante dentro de la bodega, hoy cosecha los frutos de 10 años de posicionamiento, la verdad que está todos los días lleno, y esto es como una vertiente, el hotel, fue como una vertiente natural de la hospitalidad, si bien no es el core de lo que yo le di con mi tiempo, que es más el marketing y los mercados, y la bodega es el negocio principal. Ahora el hotel también tiene su propio restaurante dentro. Claro, una pregunta para la gente, el hotel no está dentro de la bodega, en el campo de la bodega, ¿no? No, el hotel no está en la bodega, el hotel está a 15, 20 minutos de la bodega, está en el corazón de Chacras de Coria, que es un pueblito. Sí, encantador. No es ni un hotel urbano, ni tampoco es un hotel rural, es un corazón de manzana, en este pueblito que queda a media distancia entre el centro de Mendoza y las bodegas. Tiene una muy linda ubicación, porque estás a media hora del aeropuerto, a 20 minutos del centro, walking distance y un montón de proyectitos, y gastronomía, barcitos, y a 5 minutos de todo el universo de bodegas de zona Luján, Vistalba, con puertas, y después a 15 de Agrelo, y después, bueno, pero la ubicación es muy linda para hacer turismo. ¿Cuántas habitaciones hicieron ahí? Y bueno, y hablame de ese restaurante que tienen dentro también del hotel, ¿no? El hotel tiene solo 7 habitaciones, tiene 3 conceptos fuertes, uno de estos es el mundo del vino, y le llamamos una casa del enólogo, es una winemaker's house. Después, todas esas 7 habitaciones tienen espas integrados, entonces también está el mundo del wellness, y ofrecemos servicios, masajes, faciales, rituales, todo dentro de la habitación, todas las habitaciones tienen sauna seco, 4 de ellas, las otras 3 tienen también sauna húmedo, todas ellas tienen sauna húmedo, tumbanas climatizadas, luchas de sensaciones, y todo eso está integrado en tu habitación. Y después, terminó siendo, esto no fue el concepto original, pero terminó siendo un hotel arte, tenemos más de 15 artistas en la exposición, fue como, en realidad, como ambientarlo, como decorarlo, y fue una mezcla entre obras que se hicieron por encargo para el hotel, y parte de la colección de obras que tenía mi madre, y otras que se eligieron para el hotel. Y bueno, ahora, a fines del año pasado, abrimos el restaurante dentro, que se llama Mala Vida, y ese restaurante sí está abierto para externos que no se hospeden en el hotel. Claro, claro. Queremos hacer una gastronomía, nada, fine dining, y que esté a la altura de lo que es el entorno del hotel, y la calidad de todo lo que hay ahí, y lo estamos trabajando. Qué lindo el nombre, ¿no? La vida. ¿Y cómo se llama el hotel? El hotel se llama Susana Valvo Unique Space. En realidad, estamos armando una marca en hotelería que se desprenden dos proyectos. Uno es este hotel, que es la Wymaker's House y Spa Suites, en Chacras, ¿no? Y hay una segunda etapa, que está Work in Progress, que es un lodge de montaña en el Valle de Uco. Entonces, ahí estamos armando el viñedo. Claro, porque el nuestro está muy bien ubicado, pero no amanece en el viñedo, porque como dijimos recién, no está en el viñedo de la bodega. Entonces, la idea es que la gente pueda estar dos días ahí, disfrutar de la parte de Spa, visitar otras bodegas, y mudarse al Valle de Uco, y estar dos o tres días en el Valle de Uco. En el Valle de Uco es donde está la bodega. No, la bodega está en Agrelo, y tenemos varias fincas. Una de esas fincas, a veces tenemos una finca nueva en San Pablo, que la estamos desarrollando. San Pablo es una pequeña IG muy cerca de Hualtadarí, bastante alta en la altitud, un clima muy frío, y con un paisaje muy lindo, muy cerca de la montaña. Nuestra finca termina en la montaña sin vecinos, entonces, bueno, la vida alta es directamente de montaña pura, por así decirlo. Claro, se inicia la montaña. Qué fantástico. Un día hablando con uno de los hijos de Fangio, que bueno, después de un gran litigio, un largo litigio, la justicia lo dio como hijo de Fangio, le dije, Rubén, pero hay algo que es muy parecido a Fangio, es reparecido, pero le pregunté, Rubén, ¿y qué sentís? ¿Cuándo sentís que sos el hijo de Fangio? Entonces me dice, no, yo, ah, sí, me dice, te cuento algo, yo cuando voy por la ruta y me paso un auto, no me gusta. Entonces, me pareció tan buena la respuesta que te digo, ¿cuándo te das cuenta que sos la hija de Susana Valvo? Es decir, ¿te gusta el vino? ¿te gusta disfrutar de eso? Contame un poco esa parte que debe ser una parte sanguínea total que debes tener con, bueno, como tenemos todos con nuestros padres, ¿no? Mira, lo que más comparto con mi madre, además de que a las dos nos gusta mucho la gastronomía y el vino, es que somos muy obsesivas con los detalles, estamos, como que comparto ese estilo de personalidad de ser como muy detallistas y muy perfeccionistas en lo que hacemos, entonces, trabajar juntas se nos da muy bien, también tenemos como habilidades complementarias en el hotel, mientras que ella estaba encargada de la obra, ella ha administrado y ha estado en varias obras, ella en su momento estaba encargada de la obra de Catena Zapata, cuando trabajaba para Catena, después hizo la obra de nuestra propia bodega, después construyó su casa, entonces me acuerdo que ella me decía, ¿fuiste a la obra? Y yo, sí, ¿y qué viste? Y yo, no sé, viste esa obra, y ella iba y era, no, porque no viste que el cielo raso que parece que necesitamos que los aleros sean así porque va a pasar esto, ella veía cosas que yo no tenía capacidad de ver en la obra, y paralelamente yo estaba trabajando en la página web, en el producto, en el storytelling, en el pricing, armando el equipo de ventas y comercial para empezar a prevender el hotel antes de que siquiera abra, entonces, bueno, como que cada una iba haciendo distintas cosas y, y nada, tenemos, a mí me dicen que soy parecida, pero yo no creo que sea parecida, viste, obviamente, cada uno tiene su identidad y su personalidad, quiero creer que soy un, o quiero intentar hacer una versión más equilibrada, o sea, mi mamá no para, no para, más equilibrada en la, en la balanza vida profesional, personal, viste, tengo tres hijos, de hecho, es largo, pero el hotel tiene todo un, un storytelling alrededor del árbol de la vida, que tiene siete elementos, nosotros tenemos siete habitaciones, cada una de esas habitaciones comparte un concepto y el último, te voy a contar solo el último para hacerlo con el comentario recién, el último elemento del árbol de la vida son los parásitos del árbol de la vida, que es un concepto negativo, que es básicamente que, que necesita uno deshacerse para avanzar, y yo ahí, aparte en un hotel que tiene su pilar de wellness por la Spa Suite, hablo de la búsqueda de equilibrio, ¿no? y yo creo que no debe haber una persona en este mundo que no le toque una figura de la búsqueda de equilibrio, cuánto de cada cosa, cuánto trabajo, cuánta familia, cuánto deporte, cuánto bienestar, cuánto disfrute, y bueno, mi madre ha trabajado incansablemente toda su vida y yo quisiera tener una vida más balanceada, pero te digo que es difícil, yo cuento y lo cuento con humor porque realmente es así que a mí me enseñaron que descansar es cambiar de actividad, o sea, me decía, a veces descansar es solo cambiar de actividad, ella pensará que en el hotel descansó la bodega y que en la bodega descansó el hotel. Totalmente, te hago el último comentario y la última pregunta, me encantó esa respuesta y primero, hablé con tu madre hace un tiempo, me dijo que están haciendo, desarrollando un vino excelente, incluso tan exclusivo más que nosotros, que nosotros, el vino ustedes, porque la gente escucha que nosotros y piensa, bueno, el vino de Zona Valvo llama a nosotros y me dijo, no te puedo decir el nombre porque Ana me mata, me dijo eso, primero, uno. Muy bien, la tengo bien entrenada. Viste, no se sabe todavía, yo estoy con expectativa y bueno, y muchas ganas de probarlo y decirte, antes de decirte que terminamos, porque ya se me termina el tiempo, que me va a encantar, en algún momento voy a pasar por ahí para que nos conozcamos y conocer tu hotel, que es una de mis fascinaciones, y la bodega también, y felicitar por todo ese trabajo y bueno, y aparte por estar a la altura de la exigencia de tu mamá. Cuando quieras, cuando quieras, viste que no hay redes, ni fotos, ni videos que le hagan justicia a la realidad, nunca, ni en los paisajes, ni en las personas, y bueno, y en el hotel pasa un poco eso, lo puedes ver por las redes y en la página web y es lindo, pero cuando ves, cuando venís al lugar, realmente uno toma noción de lo especial que es y de lo único que es, pero hay que venir a verlos totalmente. Sí, totalmente. Cuando organicemos el vivo, le cuento a la gente que por ahí vamos a organizar un vivo con enólogos de Susana Balbo, porque Susana ya se fue tu mamá por 60 días, me dijo que se iba de viaje, ¿no? Sí, está camino a Singapur. Claro, se iba, exacto. No, me encantaría que te unas también al vivo y que partamos esa pantalla y hablemos un poco de todo, ¿qué te parece? Dale, dale, encantada. Así que bueno, vamos a organizar esa charla y agradecerte, Ana, felicitarte y agradecerte esta charla y lo mejor para vos, ¿cómo te pueden contactar las personas que escuchan? Principalmente Instagram, que lo tengo abierto, que es Ana Lobaglio Valvo, el hotel y todo lo que hemos estado hablando ahora, todos los proyectos tienen sus páginas de Instagram, está Susana Balbo Hotels, es como el tag y bueno, y la bodega también, está Susana Albo Wines, está todo en las redes, viste, que hoy pasa por ahí todo principalmente. Claro, todo, absolutamente, mira, decímelo a mí, tengo dos hijos, tres hijos y dos de ellos, dos trabajan juntos y uno no, uno vende panes, todo por Instagram con su novia que hace pastelería maravillosa y los otros dos venden buzos, o sea, hicieron armar una empresa que se llama Antifine, muy muy buena y bueno, todo por Instagram también, se terminó otra forma de comunicación. Tal cual, y no, gracias a vos por la invitación, por el espacio, por ayudarnos a difundir los proyectos que sobre todo en startups y en proyectos nuevos es súper importante, así que muy agradecida con eso. después te voy a dejar un mensaje privado por el tema del arte porque me encantó lo que hablaste del arte pero carezco de tiempo entonces te lo voy a dejar en mensaje en WhatsApp. Te agradezco, Ana. No, gracias a vos y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Ana Lobaglio, ahí estaba empresaria Mendozina hablando con nosotros. Nos vamos.